Es verdad que los mudéjales tenían una gran tradición, eran población más asentada en el territorio, con lo cual, lógicamente, desarrollaban muchas más profesiones, mientras que los reinos cristianos, la gente cristiana, eran más guerrera, más tosco. Entonces, de alguna manera, incluso, eran muy conocidos los cocineros, especialmente cocineros, aparte de arquitectos, como vea el libro testifica, o el patrimonio arquitectónico, sin duda había médicos, artesanos, constructores, pero también tenía mucha importancia todo el tema de los cocineros. De hecho, ocupaban la mayor parte de las cocinas de los reinos, entonces era un elemento fundamental. Entrando un poquito en lo que sería más el concepto, digamos, de qué aportaron a la gastronomía, sin duda, con los mudéjares, conocemos la cocina de hoy. Hasta ese momento, la cocina de Castilla era simplemente cereal y carne, y la propia disposición de menú, con un entrante, con un primero y con un postre, es una aportación que se realiza ya en la época moderna.